La mejor nadadora española de todos los tiempos está aquí, Mireia Belmonte. Mireia, estás preciosa. Gracias. Estás muy guapa, estás fantástica. No lo hago nunca, pero es que cuando veo unas piernas tan musculadas de tantas horas de natación y de deporte, creo que hay que enseñar esta perfección. Dios, vamos a sentarnos. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Has traído las uñas? Las he traído pintadas de hormiguitas. Ah, del color de las hormigas. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Gracias, ¿quién está ayer? Ah, yo me traído también las uñas y cada vez de Mireia. Qué bueno, bueno. Oye, eres la primera, voy a recordar así muy rápido, la primera nadadora nacida en España con medalla olímpica. Pero esto es solo el principio porque en el año 2013 lo has petado. O sea, te has llevado 33 medallas. ¡Hala, venga! ¡Atención! Tres, tres récords del mundo. Y uno de Europa. O sea, que has conseguido... Isabel, has conseguido más metales que dos rumanos con una furgoneta. ¿Cómo te sientes con todo este éxito? Pues muy orgullosa, satisfecha, pero lo que más me siento es agradecida. A mi familia, a mi entrenador y a toda la gente que lo hace posible, ¿no? No es solo un trabajo que dependa solo de mí. Has hecho muchas cosas porque en agosto uno de tus récords mundiales, lo recuerdo perfectamente, los 800 libres. Fuiste la primera mujer de la historia que bajó de los 8 minutos. Y no contenta con eso, después te cogiste un autocar, te fuiste 9 horas a Berlín y batiste un récord de 400 metros. Sí. Me llama la atención lo del autocar. Como que le falta glamour. O sea, los deportistas de élite, ¿acabáis la carrera y os metís en un autocar a ver verano azul mientras os vais a Berlín? Fue un poco incómoda la situación porque tampoco conocía a mucha gente y se me sentó al lado un chico australiano que en 9 horas solo me dijo buenos días, ¿cómo estás? Y no hablo en todo el viaje. Así que bueno, fue un poco aburrido. Mejor, pero ¿y las 9 horas en el autocar? O sea, ¿le pediste parar al busero para hacer pis o measte en la piscina como todo el mundo? No, no, no. Yo no hago esas cosas, la verdad es que no puedo. Es un poco extraño porque todos los nadadores lo hacen en la piscina pero yo no puedo y no me sale. Pero ¿cómo que no te sale? ¿Cuántas horas nadas al día? Unas 6 horas en el agua. ¿6 horas en el agua? Sí. ¿Tú hay algún momento en el que estás haciendo la digestión o te riñen tus padres? No, no, estoy muy acostumbrada. Pero 6 horas en el agua y si vas a hacer pis, sales fuera de la piscina. Tengo que ir corriendo para saltarme los mínimos metros posibles y volver corriendo. Sí, así eres de pulcra y de limpia. Es que no me sale. No, porque igual también lo haces. Tú por la mañana vas a estar 6 horas en la piscina y ya lo sabes. Tú por la mañana cuando te levantas, te duchas o ya hay bastante agua después. No, no, hay bastante agua, bastante remojo después. Y me despierto, tengo tiempo de despertar después en el agua. Luego te quedas ahí y ya en el agua todo. Pero 6 horas es mucho. ¿Cuántos kilómetros nadas a la semana? De media, normalmente unos 17, 16. Y las épocas donde hacemos más metros, hacemos 20, 21 kilómetros al día. ¿20, 21 kilómetros? Ah, has dicho al día. Al día, al día. Al día, al día. No. ¿Cómo vas a hacer 21 kilómetros al día nadando? Sí, se puede, se puede. Muchas horas se puede. ¿Se puede? Sí. Y tienes solo 23 años. Sí. ¿Se puede compatibilizar el deporte de élite con los chicos? Es difícil, es difícil. Porque yo nado 6 horas, pero además hago 2-3 de gimnasio y paso muchas horas. Has dicho muy ligeramente 2-3 de gimnasio. De 2 horas a 3, hay una hora. Depende del día, depende del momento de la temporada, ¿no? También viajo mucho y es difícil compaginar con la vida personal. Pero creo que tienes alrededor de personas que te entienden, creo que es más fácil. ¿Me estás diciendo que no te interesan en este momento los chicos? No, creo que eso cuando venga pues vendrá... Un socorrista. Un socorrista que cuando te besa te echa aire, que te hace falta el agua. Por si acaso algún día me hago. Algo así, algo así, pero no puede ser, madre mía. Ahora tu objetivo es China, o sea, China, las chinas. Las chinas, sí. Tu objetivo es Río 2016, pero me han dicho que las que son imposibles, intratables, son las chinas. ¿Por qué? Están muy fuertes y aparte de eso es que hay muchísimos chinos, hay muchísimos millones de chinos. Entonces hay muchísimos nadadores. Claro, claro. El día es por número de habitantes, simplemente. No, no, y nadan muy deprisa porque tienen que volver a la tienda, claro. Pues no es mal. Son problemas que te tienes que enfrentar a ellos. Pero realmente, o sea, ¿crees que las chinas entrenan todavía más fuerte que tú? ¿Tú crees que hacen...? No, no. Yo creo que yo entreno muchísimos metros, entreno muy duro y siempre intento que nadie entrene más que yo o mejor, sino igual. Ajá, igual. Creo que siempre intentas buscar hacer lo que haces, pues hacer lo mejor posible, ¿no? Y eso es lo que intento hacer yo cada día. Vamos a aprender algo hoy nuevo que no sabemos y es que tú estuviste en China. Sí. En China intentaste parar un taxi, pero por lo visto, en China, si paras los taxis como en España, no te centras. No, no te hacen caso. Estás así en China y pasa el taxista, no sabes si te mira o no te mira tampoco, pero va, pasa. Estamos en la embajada española allí y cuando acabamos intentamos parar un taxi, así, y la chica de prensa de la embajada dijo, no, no, aquí se paran así los taxis. Así, así, como pajaritos. Entonces, ah, vale. Estamos así media hora y no nos paraba ninguno y así ya pararon algunos. Gracias.